Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing, el remasterizado. Vamos a... estamos en la ciudadela, ¿vale? Vamos a darle... a ver si encontramos la primera entrada... sí, 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 vamos a darle, ¿vale? Claro, pues eso hago. ¿14? ¿What? Venga, vale, vamos para otra vez. Venga, vamos por abajo. Ese se habilita esto y se habilita otro más. Pues tendremos los trofeos y ahora mismo tenemos todos los trofeos conseguidos. No entiendo por qué motivo no nos deja entrar, o pone 14. Vamos a ver. Pero ya os digo, cuando terminemos Crash Bandicoot vamos a hacer un paroncillo, ¿vale? Porque vamos a preparar el PC, vamos a formatearlo, vamos a preparar el PC para volver a los directos, ¿vale? Vamos a volver a los directos aquí en YouTube. Así que haremos directos de los juegos que vayan saliendo, de los juegos últimos, de los juegos exclusivos, de los arcades, de toda la historia. Haremos directos de... Haremos directos de Overworld, directos de Apex, en fin. Haremos un poquito de todo, ¿vale? Para que estéis atentos a los directos. Ya os iré avisando. ¡No, no, 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 no! ¡Que me caigo loco! Joder, puto nivel. ¡Joder, loco! vale, primera vuelta superada y nos ha costado trabajitos, a ver nos ha cogido el nivel un poco de de prevenido uy, casi me he como hecho que he dejado yo antes no en este mapa estamos haciendo un poco el lerdo me lo he comido, no tio, me caigo loco vaya shit vaya shit vale, perfecto lo sabía tío, estoy como desconcentrado estoy intentando arriesgar para ver si consigo algún que otro trofeo pero Nerami, te voy a tener que ir a lo seguro vamos a ir a lo seguro y listo vale, por ahora todo bien hay que asegurar ahora, no, me están reventando vale, perfecto, al final hemos sacado más diferencia de la que esperábamos pero genial, a ver si se nos habilita ahora otra entrada porque si no me parece a mi que tendremos que ir a otro mundo ya que no podemos entrar ahí hasta que no tengamos catorce catorce copas no se que ocurre por ahí vale, veremos a ver si se ha habilitado o no y adiós, como decía, pues vamos a hacer directo eh... aquí en youtube, vale de Overwatch, de Apex de todos los juegos modo historia que vayan saliendo gordos y demás, vale para que estéis atentos, aunque ya os avisaré o me veréis incluso haciendo bastantes pruebas aunque lo mismo las pruebas las hago en Twitch enhorabuena has ganado un trofeo vale, pues parece que vamos a tener que ir a otro sitio a la siguiente zona vale, aquí abajo está, perfecto let's go lo suyo sería en verdad que se pudieran eh... hacer los desafíos por ejemplo la misma vez que hacemos la primera vez el circuito no solo ganar, tener que ganar por ejemplo la copa luego tener que ganar los desafíos y así luego ganar las llaves es un rollo tener que repetir tres veces cada mapa para... para tener que intentar o para conseguir el 100% de los objetos de cada circuito un poco... eso es algo que no me... que no me termina de gustar la verdad pero bueno Castillo de Cortex let's go vamos Leo oh shit empezamos bien empezamos flamante joder hay que... este lo he cerrado esto eh pero tela 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 de cerrado quien va ahi vamos primero tranquilo vaya hombre ufff no nos hemos comido el shot de mi agro eh 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 por ahi no... ahora sí Vale, cuidado con las arañas Tenemos un nitro Que lo vamos a tirar ya No me acordaba, segunda vez que la cago ahí Tengo las 10 manzanas Que eso está muy bien Vale, ese nitro hay que guardarlo Por si hiciera falta en este último tramo De la carrera, vale Así que no vamos a tirar ya ningún nitro Vale, ahora mismo estamos perfectos Seguimos con las 10 Ahora no me pasa Ahora no me pasa Hay que tener cuidado con los desafíos CTR Son una jorienda tío Hay muchos niveles donde esconder Muchísimas cosas Perfecto Let's go Vamos al siguiente mapa Que se nos abre con 14 win Dos horras de tiempo de carga Vale No vamos a pasar al juego entero Con Crash Enhorabuena Has ganado un trofeo Enhorabuena Bloqueado una de las pegatinas Vale, perfecto Vale, esta es la que no se podía abrir Antes Que tenía que ser 14 Pero nos marcamos un punto azul Que estaba justo debajo Que es la carrera anterior Vale, así que hacemos ahora este con 14 Ahora se nos abrirá el del lado del 15 Y creo que ya directamente luego vendrá Un boss No estoy seguro, eh No estoy seguro si son 4 o 5 Pero llevamos dos de la fortaleza Vista Zeppelin Ciudadela Ciudadela, fortaleza En fin Vamos a ver este nivel Tipo Superstar de Mario Kart Son niveles muy parecidos Todos los coches Todos los juegos de coches Final de Cali Y eso Que putada ha hecho, eh Me caí Que putada ha hecho, tío Voy con un doble camino raro ahí Vaya tela, tío Con el nota Para que te pegues Uff Para que te pegues Ahora no somos terceros Lo tenemos a la vista Ni tan mal Que hace ese botando Vale Vamos primero No sé si bastante pegaba Vale 1.23 Parece que estás lejos, eh Pero aquí en cualquier momento Te chocas Voy a intentar Voy a intentar Hasta la saciedad Vale En la última Quizá no nos arriesguemos, eh No nos podemos arriesgar Para meter la pata Aunque bueno Da mucho tiempo, eh Después A recuperar las posiciones Si la liáramos ahí Lo que pasa es que luego No se puede liar En ningún Otro sitio Vale Tenemos esta protección ahora Perfecto Saltando Una Oh Se puede tirar Pensaba que eso no se puede tirar Y atraviesa cosas y todo Interesante Vale, ya tenemos las 10 Ya tenemos las 10 manzanas Perfecto Maravilloso Vamos a intentarlo de nuevo GG Si me caigo, loco Animal Ahora mismo Vamos bastante bien, eh Salvo una de Bacle Que espero que no lo haya Que espero que no lo haya Ganaremos Y ya estamos aquí Vale, perfecto 4 minutejos A 1.20 1.25 1.23 Cada vuelta No está nada mal No sé si hay algún tipo de récord Y tal Que debería de ir saliendo Algún tipo de fantasma Como pasaba en Mario Kart Pero bueno Vamos a Vamos a seguir avanzando la historia Vamos a terminar la historia Cuando terminemos este mundo Quizás se nos abra ya Offside Vale, nueva pintura Amarillo aquí para Offside Vale Yo creo que este ya Es el último Y nos vamos al boss Espero que sí Hemos hecho uno Hemos hecho dos Hemos hecho tres Sí Hemos hecho tres Con este es el cuarto Y el próximo ya es el boss Vale Terminamos este Así conseguimos el trofeo Nos vamos al boss Y ya se nos habilita Dejaríamos aquí el vídeo Y se nos habilita La última La última región Creo Que la última región La de Oxide Vale Luchar contra Oxide Sí o sí Porque no creo que ahora Ya luchemos contra Oxide No es verdad No sería lógico O sería demasiado corto En modo historia Bueno Ahora mismo la base No tiene mucha historia No sé si después A lo largo A lo largo De la vuelta Irán apareciendo cosas Pero ahora mismo No le veo mucha Mucha complicación Vale ¿Por qué tengo ese tío tan pesado ahí? Ya no quería fruta Quería objeto Necesitaba unos objetos Sí o sí Necesito objeto Que me dé ventaja Con respecto a la gente Que viene detrás Vale Perfecto Seguimos cuidando objetos Ahora mismo tenemos Aquí en manzanas Asur Seguimos cogiendo manzanas Como vemos A esto Y listo Que bueno Ese sonido de vacío Vale Todas esas funciones Están bastante bien Porque siempre Siempre acaban dándole a alguien Y eso me lo como yo ahora Que grande Iba bastante bien Y la he liado ahí Comiéndome eso Por hablar Vale Vale Un TNT Para ti A ver si no lo he cogido Vale Vale Creo No sé si lo he cogido Alguien atrás Espero que no Me encanta Me encanta Este sonido de vacío Tío Objeto Perfecto Esto Por si me dan algún golpe O por si Por si me comiera algo Lo he cogido No es mucho Pero bueno Es que tiene que conocerse Los niveles Son siempre Bastante Repetitivos Vale Ahora Vamos al Boss final Y nos queda luego El desafío de cristales Y listo Este no es posible ¿Qué? ¿Llamas a eso conducir? Espabila Si quieres enfrentarte a Oxide Vas a tener que ganarme antes Soy el rey de la velocidad Y voy a salvar el mundo Por un módico precio Claro Vale Nuevo coche Y al lío Quizás en la última Correremos en la última O en la ciudadela En la penúltima ¿No? No, en la última No creo Quizás en la penúltima O en la segunda Que jugamos Que es la de Muchas curvas Ah, pues mira La pista Zeppelin A ver qué tal se nos da A ver qué va soltando este Lo sabía Me la como ya Me la como ya Me la como ya para empezar Al próximo me salto Me salto No se ve nada En esta fase Ahora sí No, no, no Uff Hijo de puta Si no está Va a ser duro No Por lo menos se lo hace de duro. Hay silandinho con eso. Vale, lo tengo yo a tiro. Para ti, máquina. Y ahora como tú me haces a mí... ¿Para qué te vale esto? Ahora no creo que tengamos problemas, ¿vale? En quedar ya primeros como tal. Porque no tenemos impedimento que nos vayan poniendo bombas. Y él puede que se vaya comiendo alguno de los objetos que yo vaya cogiendo. Pues eso espero, esa es la idea. Eso ahora mismo no vale de nada. Lo que no se pueda tirar para atrás, ahora mismo no vale de nada. Porque no espero que me adelante, pero sí quiero... Sí quiero echarlo un poquito para atrás. Vale, menos mal que cogemos unas manzanitas. Vale. Tengo un nitro que no lo voy a tirar. Ya lo voy a tirar... Pues... Vale, ahora sí. Ahí lo llevo, a ver si se lo come y se le trae un poquito más. Que todavía lo noto casi encima, tío. Parece que está relativamente lejos. Hay que asegurar... Hay que asegurar... Hay que asegurar la win como sea. ... Si, se acabó. GG. Lúscate un trabajo. Pero feo. oye, me has ganado y limpiamente no tendrás tanta suerte con Oxide toma la llave te la mereces ya verás vale, pues nos da la llave ahora vamos al desafío de cristales si quiere el tiempo de carga terminar relativamente bien parece que la pequeña limaña ha conseguido todos los trofeos para ser campeón mundial ¿por qué has tardado tanto? ahora vamos a demostrar quién es el más rápido vale, se ha abierto eso enhorabuena, he desplacado un nuevo personaje he desplacado una nueva pintura he desplacado una nueva pegatina vale voy a cortar y voy a aparecer de nuevo porque quiero intentar ir al desafío y completar el desafío de la ciudadela cortamos y volvemos pues ya estamos de nuevo en la ciudadela vamos a hacer el desafío de los cristales como hemos hecho en los vídeos anteriores hacemos el mundo completo más el desafío de cristales y luego la segunda vuelta es desafío CTR y la tercera vuelta intentaremos que sea el 100% ya del mundo pero vamos a dejar vamos a hacer el desafío y no vamos a dar la media jardines nitro fibradera desafío cristales no no Venga, rapidito. Madre mía, boludo. Madre mía. Vale, aquí. Sabía que uno me lo tenía que comer sí o sí. Rápido, vale. Era sólo dos, vale, con este. Lo veo. GG. GG. Vale, otra fincha CTR. Ahora se nos abre algo que creo que ya tenemos cuatro moradas. Así que perfecto, ya tenemos esta primera vuelta completa también a la ciudadela. No sé si se nos abre directamente ya una puerta o unas carreras que hay secretas por conseguir cierta ficha, ¿vale? Pero si no ya la veremos al final de toda la historia, al final de toda la serie. Para intentar hacer, digamos, el 100% de lo que viene a ser el juego. Vale, una nueva pegatina. Y ya está. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando. Espero que os esté sirviendo. Espero que os esté ayudando. Os voy a seguir subiendo a modo de guía los desafíos CTR e intentar subir los últimos desafíos, ¿vale? Y estos cristales, pues igual, ya veis como lo estoy haciendo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos y adiós.